Esta es la limonada de Lavanda y Blueberry, que la tita quiso que compráramos. Entonces, como les seguía diciendo, estoy tomando al mismo tiempo de la limonada, el camino. Es verdad que las montañas aquí, es decir, no capta el teléfono como la vista. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Está bueno. Está bueno, tita. Lo único es limonada, ¿no? Por supuesto. Lavanda y con Blueberry. ¿Qué significa? Que es bastante ácida, pero sí puede tomar. Está buena. Está buena. Está buena.